Hola, 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 hola mi gente hermosa, bella y espectacular, bienvenido a una nueva experiencia para recordar, yo soy Charlene. Y mi nombre es Sergio Durán y de la mano es el Hotel y el Hotel Cartagena Plaza nos encontramos hoy en el increíble aviario de Cartagena. Nos encontramos en Barú a 45 una hora aproximadamente y van a ver este lugar es increíble. Además se van a divertir con esta experiencia maravillosa donde vamos a conocer un poco más sobre nuestra naturaleza y a tener un contacto directo con las aves. ¡Vámonos! Bueno, así como esta hermosa camada que es nuestra primera parada, nos encontraremos 190 especies y más de 2.000 ejemplares en este increíble aviario. La experiencia es increíble porque ustedes van a poder convivir con nuestros animalitos desde su propio ambiente. Ellos están en su espacio y somos nosotros quienes venimos como visitantes a acompañarles a disfrutar de su hermosa visita. el baú mía Tropicana Más mal, es oscuro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!